Vale gente, antes de iniciar, si no te has visto el resumen de los capítulos anteriores de este anime, arriba te dejaré un enlace para que puedas verlos, y no te pierdas nada acerca de este anime. Ahora sin nada más que decir, ¡empecemos! En el capítulo anterior de este anime, vimos como durante la pelea de Yor y un mercenario, nuestra prota sin querer se topó con Anya. Aunque esta última, al ver que su madre estaba en problemas, deciden fingir que no conoce a Yor y monta todo un espectáculo. Esto es aprovechado por Yor, quien sin tantos problemas, logra derrotar al tipo malo, y así pasar desapercibida. Aparte, Anya, logra distraer a Aloy, quien por alguna razón ahora está vestido ridículamente. Luego de esto, notamos que hay un mercenario peculiar en el barco, pues este cuenta con habilidades misteriosas. Aparte, este último está asociado con otro tipo malo, el cual tiene acceso a todos los dispositivos de audio, los cuales fueron esparcidos por todo el barco. Dicho esto, Anya no piensa quedarse con los brazos cruzados, aunque su sueño le gana. Por otro lado, Yor parece estar algo angustiada, pues de suerte logró que Anya no supiera su verdadera identidad, pues sabe bien que si su trabajo se ve comprometido, deberá alejarse de Lloyd y Anya. Y esto solo confunde a Yor, pues ahora no sabe qué es lo que realmente siente por ellos. Dicho esto, al día siguiente Anya hace todo lo posible por volver a distraer a Lloyd, esto para poder escaparse y de esta forma ayudar a su madre. Aunque esto no resulta como lo pensó, y solo ocasiona que Lloyd se confunda aún más, pues Anya parece molesta y él está haciendo lo posible por ser y actuar como un padre ideal. Pero al final deduce que Anya está triste debido a que Yor no se encuentra de momento con ellos. Regresando con nuestra prota, notamos que la siguiente nave que debe abordar Olka ya se encuentra en trayectoria, y solo hace falta sacar a la chica para poder cumplir la misión. Aunque esto debe ser durante los fuegos artificiales, los cuales se celebrará en el barco. Y esto es un problema, pues la cubierta ahora está llena de mercenarios, quienes al saber que Olka pronto abandonará el barco, planean hacer una intensa emboscada. Tras esto el capítulo comienza con Yor, quien ahora se encuentra escoltando a Olka, y resalta que el plan consiste en sacar a la chica por la salida de emergencia, y que después de eso el segundo barco los recogerá y ya no estarán en peligro. Aunque esto parece más complicado de lo que parece, pues Yor en este momento no sabe que personas son civiles o mercenarios. Aunque la cosa se complica, pues el mercenario que anteriormente vimos logra detectar a Yor y a sus acompañantes, esto gracias a su olor. Por otra parte regresamos con Lloyd y Anya, quienes parecen estar disfrutando de los fuegos artificiales, e incluso Anya logra convencer a Lloyd que la cargue, de esta forma poder visualizar a su madre. Pero al estar en lugar lleno de gente, la chica no puede leer los pensamientos de Yor. Regresando con esta última, la chica se da cuenta que todos los pasajes que llevan a la salida de emergencias están custodiados, y al no poder usar la fuerza debido a que pueden llamar demasiado la atención, Yor decide en ir por la cubierta y utilizar los pasillos que no son abiertos para el público en general. Aunque es aquí en donde dan inicio los fuegos artificiales, y esto es aprovechado por Yor, quien logra llegar a la parte alta del barco. Pero faltando poco para sacar a Olca de esta peligrosa situación, notamos que un francotirador se encuentra apuntando hacia Yor, pero esta última al sentir la presencia del enemigo, logra salvar a Olca de manera increíble, y por si esto fuera poco, casi logra darle al francotirador. Pero esto solo se complica, pues otro mercenario aparece de la nada, el cual tiene varios cuchillos, y este logra detener un ataque de Yor. Esto impresiona a la chica, quien rápidamente se da cuenta que ahora está atrapada, pues varios mercenarios han aparecido de la nada, y estos tipos parecen ser fuertes. Tras esto notamos que el francotirador nuevamente está a punto de realizar un disparo, pero por suerte el supervisor de Yor logra reducirlo, y este logra dar apoyo a nuestra prota desde arriba, aparte también le da una salida improvisada. Aquí Olca y el otro sujeto logran llegar a la escotilla, pero con lo que no contaban, era de que un mercenario estaba escondido, el cual dispara quemarropa contra Olca. Es aquí en donde su acompañante se sacrifica para poder protegerla, aunque notamos que después el tipo se encuentra bastante bien, ya que este contaba con un chaleco antibalas. Ya con Olca fuera de peligro, Yor logra deshacerse de algunos cuantos mercenarios, quienes se sorprenden al ver lo fuerte que es la chica, y así notamos como uno tras otro, los mercenarios van siendo derrotados por Yor, y sus increíbles habilidades sobrehumanas. Aunque esto parece no gustarle al supervisor, pues la cubierta está hecha todo un desastre, aparte también se da cuenta que hay un grupo grande de mercenarios, los cuales tienen estilos de lucha poco conocidas, aunque resalta que no son nada comparado a Garden. Y así vemos como inicia nuevamente un combate, de varios mercenarios contra dos soldados experimentados de Garden. Por suerte los juegos artificiales, logran apaciguar el sonido de disparos y golpes. Aparte también notamos que Yor y el supervisor están a un nivel diferente, pues fácilmente logran derrotar al grupo de mercenarios, e incluso nuestra prota demuestra ser inmune al veneno letal, y pues no solo eso, ya que es capaz de resistir choques eléctricos, golpes letales, y cualquier otra cosa que a una persona normal la mataría en un abrir y cerrar de ojos. Luego de este derramamiento de sangre, el último mercenario con vida resalta que Yor es una chica muy hábil, pero a pesar de esto él acabará con ella. Aquí el supervisor resalta que detesta a los tipos como él, ya que aprovechan las guerras para hacer dinero, por eso ahora lo matará. Pero esta plática es interrumpida por un misterioso espadachín, quien fácilmente logra dejar fuera de combate al supervisor, y por si esto fuera poco, logra desarmar a Yor, quien a duras penas logra retener sus cortes. Aquí nuestra prota se da cuenta que este tipo es fuerte, y no está segura si podrá derrotarlo. Aparte, Yor recuerda que el supervisor le informó de que si moría o resultaba herida, se le informará a Loy que fue trasladada a otro lugar y dejará de verlos. Esto hace que nuestra prota nuevamente dude, y de esto se da cuenta el espadachín, quien le da una oportunidad a Yor para que se rinda, e incluso el mercenario de antes resalta que pueden negociar, pues a final de cuentas ambos están contratados, y el dinero es el que mueve todo. Pero Yor se niega al escuchar esta propuesta, y resalta que ella no es como ellos, pues pelea y mata gente por el bienestar de su nación. Aunque esto nuevamente la hace dudar, pues no sabe cuál es su verdadero propósito, y es aquí en donde recibe un fuerte golpe del espadachín. Esto casi la deja fuera de combate, aunque no logró noquearla, pero ahora parece que poco puede hacer, ya que se encuentra entre la espada y la pared. Es aquí en donde Yor, al estar casi muerta, recuerda a su hermano, en cómo este fue ascendido y encontró un buen trabajo. Esto hace pensar a Yor, ya que ahora no necesita trabajar como asesina, para poder cuidar de Yuri. Pero antes que nada la chica se pregunta, ¿Por qué hace este trabajo? Luego recuerda las palabras de Olka, de que ella solo quería tener una vida tranquila. Esto hace que Yor rápidamente reaccione, y recuerda que este trabajo lo aceptó, debido a que quería que Yuri viviera una vida tranquila. Y no solo eso, pues Yor ahora tiene algo propio por lo cual luchar. Y es aquí donde vemos que la chica rompe la espada del espadachín, y ahora parece que va a luchar con todo. Luego de esto, pasamos con Yuri, quien se encuentra en una persecución, aunque este es detenido por una fuerte fiebre, ya que ahora ha pescado un resfriado. Esto es debido a que su hermana se encuentra lejos en un viaje, y pues al ser muy norteño, su cuerpo también empieza a fallar. Aunque todo esto a Yuri le recuerda su infancia, y como su hermana lo cuidaba cuando se resfriaba, aunque en lugar de cuidarlo, casi lo mata varias veces. Y por si esto fuera poco, Yor se arriesgaba para poder hacer sentir mejor a Yuri. Y esto preocupaba demasiado a Yuri, quien se prometió hacer del mundo un lugar mejor para su hermana. Aunque también podemos notar como ambos hermanos, desde pequeños tenían una relación bastante peculiar, pero en ellos nunca faltaba el amor entre hermanos, y al ser huérfanos siempre cuidaban uno del otro. Aunque de suerte Yor no mató al pobre de Yuri en su infancia, tras esto el compañero del chico le prepara un té, el cual lo vuelva a animar. Y así termina el capítulo 8 de este anime. Y bueno gente, gracias a todos por ver el video. Suscríbete para no perderte los siguientes capítulos de este, y muchos otros animes de temporada. Y bueno, yo ya sin nada más que decir, buenos días, buenas tardes, y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!